Desde nuestra asociación queremos mostrar el apoyo a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Somos en la mayoría de los casos simpatizantes y familiares de ellos. La asociación ha nacido y esta manifestación con la intención de reivindicar ciertas carencias que tienen los cuerpos de seguridad, como entre ellas la profesión de riesgo, y que les doten de mayores medios, con los que puedan afrontar el peligro al que tienen todos los días cuando desempeñen su trabajo y puedan hacerlo en condiciones de seguridad. Que tengan más efectivos, que tengan respaldo legal y aquí estamos para apoyar eso. Nació como plataforma después del episodio que tuvimos en Barbate y como vimos ahí esa carencia a la que nos referimos y que tenían falta de medios y de efectivos. Entonces nació ahí como plataforma y nos hemos constituido como asociación hace menos de un mes. Hemos nacido con la intención de reivindicar esto y de conseguirlo. Ojalá no tuviéramos que estar aquí porque significaría que las cosas se están haciendo bien, pero mientras que no sea así pues haremos lo que tengamos que hacer.